Espero que les haya ido muy bien muchachos Continuemos entonces con los Ejemplos El segundo tema Tiene que ver con Librerías estáticas y dinámicas Tema que ustedes ya debieron de haber repasado Bueno, en general Ustedes ya deben de haber repasado las diapositivas Pero entonces, ¿cuál es el uso principal Lo cual es la utilidad que le vemos a las librerías Las librerías se crean precisamente Para ahorrarle tiempo a los programadores Para no tener que redistribuir código Para poder reutilizar Para poder modularizar las cosas Entonces les voy a poner un ejemplo Yo les digo a todos Ustedes como grupo Ustedes como grupo Tienen que hacerme un proyecto Que haga X o Y cosas Que sea un proyecto grandísimo Todos ustedes lo tienen que hacer Entonces hay una forma de hacerlo muy sencilla Alguien se echa ese trabajo al hombro Y los otros medios le ayudan O Lo dividen y vencen ¿Cierto? Entonces puede decir No, no, venga Vamos a dividir todo ese Todo ese Todo ese trabajo Y lo que hacemos Es que cada uno Crea modulitos aparte Entonces, pero como así Entonces como hago yo Para que el módulo mío Encae con el módulo de otra persona Precisamente para eso Es que existen Las librerías Usted en las librerías Define unas clases Y unas funciones Que va a utilizar O que va a crear ¿Cierto? Y define ciertas formas De utilizarlo Usted dice Esto hay que utilizarlo así Obviamente con una respectiva ayuda Y quien vaya a usar esa librería Lo debe hacer de esa forma ¿Cierto? A veces hay que crear un código Que integre una con otra Pero Pero Finalmente sirve para Para Modularizar Reutilizar Y para no tener que reescribir código ¿Qué es una librería estática, muchachos? Una librería estática es algo que yo creo Mejor dicho Yo creo un Un conjunto de código Creo un conjunto de código Lo empaqueto Y digo Esta es mi librería ¿Cierto? Creo el código en conjunto ¿Cierto? Un paquetico Y digo Yo voy a empaquetar eso Como mi librería ¿Cierto? Esa va a ser mi librería Y siempre la voy a usar Y siempre la voy a usar Cuando necesite reutilizar algo Que ya creé previamente Entonces ¿Cuál es el punto ahí, muchachos? El punto es el siguiente ¿Cuál es la diferencia Entre una librería estática Y una librería dinámica? La diferencia entre una librería estática Es Que una librería Que es un código Pues que ya existe Cuando yo compilo el código Que lo está usando ¿Cierto? Cuando compilo el código Que lo está usando El va y coge Esa librería Le saca una copia La adhiere a su programa Y crea el ejecutable ¿Cierto? Esa es una librería estática Coge la librería Que ya tengo Allá creada El paquetico Viene Lo copia Compila Y crea un ejecutable ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que esa librería Quedó inmersa Quedó inmersa Dentro de mi código ¿Cierto? Entonces Tranquilamente Ustedes podrían borrar El paquetico Obviamente Pues Guardarlo por ahí En otro lado Para que no se pierda La creación del paquete Obviamente ¿Cierto? Pero ustedes Podrían tranquilamente En su ruta de trabajo Borrar el paquetico ¿Cierto? Y el programa Que yo acabé de compilar Funciona correctamente Porque recuerden Que lo que hice fue Sacar una copia De ese programa O de ese paquetico A mi programa Pues Esa es una librería estática Una librería Que se copia En el momento De la compilación En el programa original ¿Qué es una librería dinámica? Es totalmente lo contrario Obviamente parte De un paquetico Que es mi librería dinámica Esa librería Cuando yo compilo Mi programa Yo compilo Mi programa El programa Lo que hace Es que va Y la usa ¿Cierto? Va y toma Ciertos datos Y crea un ejecutable ¿Cierto? Pero ese ejecutable Depende de la librería O sea Yo no puedo Poner a funcionar Ese ejecutable Sin que la librería exista ¿Cierto? Entonces Esa librería No se copia En mi programa No se copia En mi programa ¿Cierto? Yo debo usarla Cada que la necesito ¿Cierto? Ustedes pueden pensar Que es muy ineficiente Lo último Que les estoy mencionando ¿Cierto? Las librerías dinámicas ¿Por qué pueden pensar Que es muy ineficiente? Porque Yo tener que tener Un montón de librerías Por allá En el momento De ejecución De mi programa Pues le genera Dependencias enormes Pero si lo miramos Desde otro punto de vista Muchachos Si lo miramos Desde otro punto de vista Nos vamos a dar cuenta Que si nuestro programa Es muy grande Es grandísimo Y nosotros usamos Librerías estáticas O sea Cada que compilamos Traemos una copia A la librería El ejecutable Nos va a quedar inmenso Inmenso Demasiado inmenso Entonces miren Que eso no es una ventaja Tener un ejecutable inmenso Me limita La portabilidad Me limita Inclusive El espacio Yo puedo tener Una máquina Con muy poquito espacio Para ejecutarlo ¿Cierto? Me lo puede poner Inclusive lento ¿Cierto? Porque el programa Tiene que hacer Muchas fases De recorrido En su tiempo de ejecución Muchas cosas de destino Entonces miren Que el hecho De que genere Una dependencia De librerías Que tengan que estar No necesariamente Es malo ¿Cierto? De hecho Hay muchos programas Que funcionan así ¿Cierto? Muchos programas Hechos en Java Que necesitan Muchas APIs en Java Que se encuentran ahí ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Queda claro muchachos? ¿Cierto? Listo Entonces Bueno aquí vamos a aprender A crear Librerías dinámicas Perdón Librerías estáticas ¿Cierto? Y durante nuestro ejercicio Vamos a hacer Librerías estáticas Ustedes quedarán Con la tarea De Profundizar más Acerca del tema De las librerías Dinámicas ¿Cierto? Aquí vamos a aprender A hacer las estáticas Hasta ahí Todo claro muchachos Bueno muchachos ¿Cómo se crea una librería estática? Entonces recuerden que ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es crear un paquetico Un paquetico Un código que yo compilé y funciona Ojo muchachos que cuando yo les digo que voy a crear una librería No quiere decir que es un programa completo ¿Cierto? No es un programa completo Es un conjunto de elementos que yo compilé Funcionaron y los quiero tener allá Como un paquete Y usarlos como una caja negra Para no volver a modificarlos ¿Está claro? Entonces no tiene que ser un programa completo Son códigos compilados Bueno entonces lo que vamos a hacer muchachos En este ejemplo es lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Dentro de la carpeta ejemplo librerías Hay una carpeta O hay un directorio que se llama lib ¿Cierto? ¿Qué contiene ese archivo lib? Ese archivo lib contiene Varios archivos .cpp Planeta 1 Planeta 2 Planeta 3 ¿Cierto? Que si ustedes los abren Son funciones muy sencillas Son funciones súper sencillas De hecho no tienen clases al interior No tienen nada Es un ejemplo muy didáctico ¿Cierto? Solo quiero que noten algo Solo quiero que noten Que Todos esos archivos Están relacionados con ¿Qué? Están relacionados Con un archivo .h ¿Cierto? Si ustedes lo ven Planeta 1 Planeta 2 Y Planeta 3 Están relacionados con un archivo .h En el cual En el cual están definidos Las funciones Las funciones que existen En los puntos .cpp Hasta ahí está claro muchachos Ustedes miren que es un ejemplo sencillo 3 puntos .cpp Que están relacionados con un .h Pregunta 2 Millón Si yo quisiera compilar Todo eso que ustedes están viendo ahí En un paquete O sea que me funcione Todo eso que me funcione ¿Cómo debería hacer la compilación? ¿O qué debería contener el paquete? Entonces vámonos a mirar El makefile Para que nos hagamos una idea Miren el makefile muchachos Entonces miren ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿O qué necesito para crear un archivo .o de Planeta 1? El .h El .cpp Y el .h ¿Está claro? ¿Cierto? ¿Qué necesito para crear un Planeta 2.o? Planeta 2.cpp Y Planeta .h Y Planeta .h Correcto Y para Planeta 3 lo mismo Entonces miren que en el makefile Exactamente hago eso ¿Qué necesito para Planeta 1.o? Planeta 1.cpp Y Planeta Planeta 2.cpp Y Planeta 3.cpp Y Planeta Y en la secuencia de ejecución ¿Qué hago? Compilo el archivo .cpp Hasta ahí no hay nada raro Miren que al final va la línea del asterisco .o Hasta el momento todo conocido ¿Qué es desconocido para nosotros? Lo que viene de aquí hacia arriba Esa es la forma de crear una librería estática muchachos Entonces ¿Cómo la creamos? ¿Cierto? Primero que todo Generalmente Recuerden que no siempre es así Las extensiones en Linux No son obligatorias Generalmente Las librerías estáticas Les asignamos la extensión .a ¿Cierto? Esa es una nomenclatura Que se maneja en C++ Y pues aquí la vamos a seguir usando ¿Cierto? Ustedes le pueden poner la extensión que quieran Yo les recomiendo que sean .a Para que Para que Reconozcan que es una librería estática ¿Correcto? Bueno muchachos ¿Cómo se ubica la sentencia? Entonces Para crear la librería Hagan de cuenta que la librería es un ejecutable ¿Cierto? Pero que no es un programa Si Si Más o menos pueden hacer la analogía Cuando nosotros creamos esta última línea ¿Qué generábamos muchachos? El ejecutable final del programa ¿Si o qué? Entonces hagan de cuenta que vamos a crear un ejecutable Pero que no ejecuta ¿Cierto? Que lo único que hace es juntar todo Entonces ¿Cómo funciona? Comienza de la misma forma Para crear este ejecutable ¿Qué necesito? Pues todos los recursos Que son todos los ¿Qué? Todos los .o Listo Entonces la secuencia para crear una librería dinámica es AR Espacio menos RB ¿Cierto? Y Coloco Primero que todo El nombre de la librería ¿Cierto? Que es el mismo nombre que está aquí obviamente Esa librería se va a llamar Planets.a ¿Correcto? Y le coloco otra Otra vez los recursos Así como hacía Cuando creaba el eje Más o O el ejecutable final Pues ahí hay que colocarle también los recursos ¿Cierto? Arriba y abajo Aquí arriba también ¿Correcto? Y al final Coloco esta sentencia Runlib y otra vez el nombre de la librería Planets.a Esa es la forma de crear la librería ¿Cierto? Sí Y para terminar En la primera línea Coloco All dos puntos Planets.a Con estas líneas Que estoy señalando aquí Muchachos Creo el paquetico Al que me estaba haciendo Referencia O al que estaba haciendo referencia Entonces ¿Para qué? ¿Para qué quiero crear ese paquetico? Yo sé que este código compila ¿Cierto? Yo sé que compila Entonces lo voy a compilar Lo empaqueto Y no lo vuelvo a tocar ¿Está claro muchachos? Entonces Si quiero ejecutar este makefile ¿Dónde me tengo que parar? A ver ¿En qué ubicación? Dentro del lib ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta Y se salen del lib Miren que hay otro makefile Enseguida les voy a mostrar Para qué es ese makefile Pero Quiero que tengan muy en cuenta Que el makefile Funciona dentro de su contexto Dentro del directorio que esté Entonces Para poder ejecutar este makefile Que está aquí adentro Pues obviamente Tengo que hacer qué Tengo que ubicarme ahí adentro ¿Cierto? Entonces me ubico dentro del lib Y doy el comando make Entonces miren que ahí los crea ¿Cierto? Y si le damos ls Nos damos cuenta Que existe un nuevo archivo Que se llama Planets.am Vámonos si quieren Aquí a la carpeta Y lo miramos ¿Si lo ven? Planets.am Ahí lo señale Bueno Ahora nos vamos Para la ruta Inmediatamente Superior Cierto En esa ruta Yo voy a crear Un programa Main Vamos a abrirlo Que va a hacer uso De la librería Entonces Algo para grabárselo Muchachos Y que nunca se les olvide Cierto Cuando yo creo La librería ¿Qué es importante Para mí? Miren que tengo Una chorrera de archivos ¿Cierto? Si yo creo La librería Y estoy seguro Que ya no voy a tener Que modificarla Nunca más Ojo Nunca más ¿Cuáles son los archivos Importantes para mí? Pilas con eso El Planets.a Que obviamente Es la librería ¿Cierto? Y el Planets.h Que es el archivo De cabecera Que relaciona La librería El resto El resto Los puedo borrar Tranquilamente Miren que los voy a borrar Muchachos Los voy a borrar No los necesito Para nada ya Ya tengo mi paquetico Con su archivo .h ¿Está claro Muchachos? Volvamos aquí A la ruta Inmediatamente superior Entonces Si ustedes se dan cuenta En el Main Lo que hago Es que llamo El archivo .h Si lo ven Entonces les estoy diciendo Por favor Incluyame en la librería LivePlanets.h ¿Está claro? Una pregunta Muchachos ¿Por qué Le estoy colocando Aquí .slash O sea Si nos vamos Al concepto De C++ Cierto Perdón Al concepto De linux Cuando yo De ese punto .slash ¿A qué me refiero? ¿Ejecutar? No Eso Eso lo hacemos Cuando vamos a ejecutar Cosas Pero no significa Ejecutar ¿Para qué Para que Busque El archivo? O sea Eso me indica ¿Dónde estoy Parado ¿Dónde estoy parado? Espérame Está ahí Donde usted Este parado Vaya hacia Al directorio Lib Donde usted Este parado Vaya en el directorio Lib ¿Cierto? Y ahí va a estar Planets.h Obviamente ¿Dónde debo estar parado? Pues en archivo Principal Del archivo Que tengo Estoy parado Aquí Miren Estoy parado Aquí Ahí hay un archivo Que llama Lib Vaya para Lib Y en ese Lib hay un Planets.h ¿Correcto? Lo estamos Haciendo bien Entonces volvamos Nuevamente al Principal Que es Ejemplo Librerías ¿Cierto? Bueno Entonces miren Que en el Archivo Estoy llamando La librería ¿Está claro Muchachos? Bueno Ahora Vamos a ver Como es El makefile Para crear El proyecto Final Entonces miren Muchachos Como es El makefile Pongan Mucha Atención ¿Cierto? Entonces Lo que ya Conocemos ¿Cierto? ¿Qué Conocemos? El clean Del Asterisco Punto ¿Cierto? Obviamente Como tenemos Un main Punto Cpp Le tenemos Que asociar Un main Punto ¿Cierto? Entonces tenemos Que crear Un main Punto Entonces creamos Main Punto Los archivos Fuente En este caso Son solo El main C Punto Cpp También puede Preguntar Pero venga Venga ¿Cómo así? Y no tenemos Que asociarle El punto H Que él Necesita En el caso De las librerías No Porque aquí Se lo vamos A asociar Arriba ¿Cierto? Cuando creemos El ejecutable Entonces aquí No hay necesidad De hacerlo Él va a saber Que es una librería Listo Y arriba Lo que hacemos Es que asociamos La librería Ya tenemos El main Punto ¿Cierto? Tenemos Entonces hacemos La ejecución Del eje Más 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 ¿Cierto? El ejecutable Lo vamos A llamar Planets ¿Cierto? Llamamos Los recursos ¿Cuáles son Los recursos? El main Punto O Y el punto Eslas Planets Punto A Esos son Los recursos Para poder Compilar Noten algo Muchachos Miren que En los otros Ejemplos Del make Cuando creamos El ejecutable Todos los recursos Iban arriba E iban abajo ¿Si lo recuerdan? En este caso No Las librerías Solo van abajo No hay necesidad De ponerlo arriba Entonces aquí va Una pregunta ¿Qué pasa Si yo necesito Llamar Varias librerías No es una sola Yo creo Varias Entonces Los llamas En la misma secuencia ¿Cierto? Otro punto Lib Punto Slash Lib Slash Mi otra Librería Punto A ¿Cierto? Y así Sucesivamente Entonces Simplemente Es agregar La otra Librería En este Contexto ¿Está Claro Muchachos? Bueno Teniendo Esa Información Vamos A ejecutar El make En el Directorio Principal Listo Entonces Vuelve Y le repito Recuerden Que ya Borramos En lib Borramos Todos los Archivos Inclusive El .cpp Ya no Existe ¿Cierto? Obviamente Usted hace eso Y está seguro Que no lo Necesita cambiar Porque si lo Necesita cambiar Ya la Embarró Ya lo Borró Listo Entonces Vamos al Principal Y compilemos Con el Make Está Que estoy Ubicado En el Principal Le doy Make Y Él Me Compila Entonces Vamos a ver ¿Qué me Creo? Me Creo Obviamente Un Ejecutable Que se Llama Planet Mírenlo Ahí Un Ejecutable Que se Llama Planet Pregunta Pregunta ¿Qué Necesito Para que Este Ejecutable Funcione? Entonces ¿Necesitar Este Mayfile? No No Porque ya Compile ¿Cierto? Necesitar Este .o No Porque Esa es Basura Que se Crea En la Compilación Necesitar El .cpp No Porque Ya Compile Necesitar La Librería No Porque Es Estática Si Fuera Dinámica Si La Necesito Y No La Puedo Borrar Entonces Vamos A Borrarla Miren Que Borré Absolutamente Todo Obviamente Me Atreví A Borrar La Librería Después De Compilar Todo Cierto Si Yo Hubiera Borrado La Librería Antes De Compilar Pues No La Hubiera Encontrado Cierto Ahora Después De Haber Borrado Todo Vamos A Ejecutar El Programa Entonces .slash Planets Miren Que Imprime Y No Necesito La Librería ¿Por qué No La Necesito Porque Ya La Copió A El Mismo Cierto Con Las Librerías Dinámicas Pasa Lo Contrario ¿Queda esto Claro Muchachos Si tienen Alguna Duda A mi La verdad Me parece Muy Sencillo Cierto Es De De Orden Cierto O sea Este ejercicio O el Miniproyecto Que viene Es un Miniproyecto De ustedes Ser ordenados Y mirar Como se Usan Las Cosas Pero Ni Siquiera El Miniproyecto Muchachos Tienen Que Crear Código Nuevo Lo Que Tienen Que Hacer Es Organizarlo Correcto Entonces Ahora Si Les Voy A Explicar De Que Consta El Miniproyecto Muy Sencillo Muchachos Como Todos Te Miren Muchachos De Que Consta Algo Muy Simple Que Tienen Que Hacer Ustedes Ustedes Si Lo Recuerdan E Hicieron Bien El Ejercicio En El En El Que Crearon A ver Díganmelo Ustedes Mínos Que Fue Lo Que Crearon En El Miniproyecto Pasado Cuéntenme A ver Dos Clases No Haga De Ellas Que Con Una Clase Hija Entonces Eran Tres Clases Y Una De Ellas Era Derivada Cierto Todas Esas Clases Las Teníamos En Cuantos Archivos En El Miniproyecto Pasado En Uno ¿Cuántos? Uno Solo En Uno Solo Cierto Todo lo teníamos Así en Chorrera En Uno Solo Cierto Con Unas Condiciones Cierto Debía Cumplir Unas Condiciones Un Número De Variables Un Número De Funciones Debía Tener Un Main Cierto 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 Todo Absolutamente Todo Queda Dentro Del Mismo Código Estamos Hasta Ahí Correcto Correcto Hasta Ahí Muchachos Listo Ahora Que Vamos A Hacer En Esta Actividad Vamos A Coger Ese Código Que Ya Creamos Cierto Lo Vamos A Coger O sea Que No Tenemos Que Crear Más Códigos Lo Vamos A Coger Les Hago La Aclaración Obviamente Si Está Malo Pues Lo Tienen Que Arreglar Cierto Pues Porque Si Está Malo Va A Seguir Malo O Si Lo Hicieron Incompleto Pues Lo Tienen Que Completar Porque Si Estaba Incompleto Pues Va A Seguir Incompleto Cierto Entonces Van A Coger Ese Código Y Van A Independizar Todos Los Elementos Que Yo Les Puse Hacer Ahí Cierto Entonces Vamos Haciendo El Ejercicio Entre Y Separándolo Cuantos No Vamos A Coger El Otro Archivo En El Otro Uno Solo Vamos A Coger Eso Y Lo Vamos A Separar En Archivos Como Ya A A A A A Usar Archivos De Cabecera Cierto Entonces Recuerden Que En El Archivo Anterior Teníamos Cuatro Elementos Principales Que Eran Cuales El Main Y Tres Clases Que Creamos Está Claro Eso Cierto Entonces Como Mínimo Cuantos Archivos Deberíamos Tener Deberíamos Tener Uno Para Cada Clase Y El Main Pero Como Estamos Utilizando Archivos De Cabecera Entonces En Realidad No Es Uno Para Cada Clase Cuantos Para Cada Clase Si Fuéramos Ordenados Como Lo Mencionamos Serían Seis Cuantos Para Cada Clase Muchachos Les voy a decir Algo Yo Desde Aquí No Tengo La Forma De Fiscalizar Que Están Haciendo Ustedes En Sus Computadores Yo Veo A Gente Muy Entretenida Entonces Me Imagino Que Están Muy Entretenidas De Pronto Revisando Esto O Mirando El Ejercicio Anterior Que Se Les Quedó Eso Espero Porque No Tengo Forma De Verlo Porque Les Menciono Esto Muchachos Porque He Notado Que A veces Los Mini Proyectos No No Comprenden Bien Y Si No Ponen Cuidado Esta Explicación No Lo Van Entender Bien Eso Si Ténganlo Claro Ok Entonces Como les Decía ¿Cuántos Archivos Como Mínimo Debo Tener Por Clase ¿Por qué 3? Pero Sin Contar El Punto O O sea Sin Contar La Compilación Solo Creando Código Entonces Dos Un Punto Cpp Y Un Punto H ¿Correcto? Por Clase ¿Cierto? Entonces Ahí van 6 Porque Son 3 Clases Y Quedaría Faltando Uno ¿Cuál Creen Que Queda Faltando? No Pero Independiente Del Main File Sin Pensar Todavía En Eso Estamos Apenas Creando El Código Estamos Apenas Creando El Código Escribiéndolo Tenemos Dos Por Cada Clase Son Seis Me Queda Faltando Uno ¿Cuál Es? ¿Cuál? Correcto El Main Entonces Serían Siete Archivos ¿Cierto? Bueno Correcto Hasta ahí vamos bien Cero dudas ¿Cierto? Entonces ¿Qué sigue en el ejercicio? Vamos a crear por cada clase Una librería estática ¿Cierto? Entonces Según eso ¿Cuántas librerías estáticas deberíamos tener? Tres Tres Porque son tres clases ¿Cierto? Cierto Entonces la idea de esa librería estática es empaquetar ¿Qué? ¿Qué queremos empaquetar en cada librería estática? Las funciones Y las funciones de cada clase El punto CPP y el punto H de cada clase ¿Queda claro muchachos? Listo Una vez tenemos esas tres librerías Las vamos a asociar con el main ¿Cierto? Que se supone que en el main está el programa principal ¿Está claro muchachos? Y las vamos a llamar como librerías No como puntual No como No como los programas pues el código creado Sino como librerías desde el main ¿Cierto? Voy a tratar de pintarlo aquí muchachos Para el que no la ha cogido bien Entonces miren como va a ser la estructura Tengo un La clase 1 Tengo la clase 2 Tengo la clase 3 ¿Cierto? Entonces A esta clase le voy a asociar un punto CPP Y un punto H Lo mismo a esta Y lo mismo a esta Hasta ahí está claro ¿Cierto? Vamos a coger esto y lo vamos a volver un paquete Esto lo vamos a volver un paquete Y esto lo vamos a volver un paquete ¿Cierto? Ese paquete nos debe arrojar dos resultados O dos archivos ¿Quién me dice cuáles son según la explicación? El main y el ejecutable No, ojo No he tocado main todavía Por aquí por ningún lado .cpp.h Esos están aquí adentro Esos fueron los que pinté Cuando los vuelvo un paquete o una librería ¿Qué me debe arrojar? ¿O qué archivos deben quedar? .a .o No, el punto A Y hay otro que debe quedar Recuerden que debe quedar el punto H Ese siempre debe quedar Que es el mismo que está aquí adentro ¿Cierto? .a y .h Que es el mismo que está aquí adentro .a y .h Que es el mismo que está aquí adentro Hasta ahí está todo claro Teniendo todos estos archivitos Cierto Entonces ahora voy a tener aquí arriba Un main Cierto El main va a ser O va a llamar desde su contenido O sea, desde adentro A cada una de estas librerías Entonces les voy dando tipsitos muchachos Entonces miren Para este deben crear un make Un make file Si lo ven Para cada librería deben crear un make file Entonces si deben crear make files diferentes ¿Será que todos pueden estar en una misma En un mismo directorio? .o Hay que reposar el carpeta Exactamente Porque si no habría un conflicto con los make files Y obviamente hay que crear un make file Para el principal ¿Cierto? Que también debe estar en otra carpeta Para evitar conflictos Hasta ahí está claro muchachos Bueno Y eso es todo muchachos Les parece muy complicada esa práctica Está supremamente fácil siempre ¿Y cuándo qué? Si Y siempre y cuando hayan hecho bien la anterior Correcto ¿Cuáles son los entregables muchachos? Bueno entonces Les voy a decir como lo califico yo ¿Saben como califico yo eso? Les voy a decir como lo califico Exactamente como les puse el ejemplo Yo borro O sea Borro todo lo que esté en la carpeta de la librería A mí solo me importa la librería y el .h Así Así lo califico muchachos Solo me importa la librería y el .h O sea el .h 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 Borro el resto No me importa el resto ¿Cierto? Cojo el principal El main Y le ejecuto el make ¿Cierto? Se supone que debe funcionar Correctamente ¿Cierto? Así lo califico O sea ejecuto el make En el principal Y debe llamar la librería Sin ningún problema ¿Cierto? Yo no compilo la librería Se supone que ustedes lo hicieron correctamente Entonces compilo arriba Debe funcionar correctamente Cuando compilo Borro todo Y dejo solo el ejecutable Y me debe funcionar Esa es la forma de calificar muchachos Entonces miren ¿Cuáles deben ser los entregables? Entonces Obviamente Todos los archivos .cpp Todos los .h ¿Cierto? Así hayamos creado una librería Yo necesito verlos A ver si si hicieron bien el ejercicio Entonces Todos los archivos .cpp Y los .h Me los guardan en un comprimido Y ese es uno de los archivos Que me suben ¿Cierto? Entonces no vayan a hacer lo que yo hice Que era borrar todo ¿Cierto? No lo vayan a borrar Porque me los tienen que mandar ¿Cierto? Hay que guardarlos ¿Qué más tienen que entregar? Cada una de las librerías Cada una de las librerías Con su respectivo makefile Ahí no me interesa que me pongan el .h ¿Por qué no? Pues porque ya me lo adjuntaron en el otro ¿Está claro? Cada librería con su respectivo makefile Recuerden que cada librería tiene que tener un makefile Y ese es el otro entregable Otro comprimido Listo Y el tercer O el siguiente entregable ¿Cierto? Es el archivo ejecutable ¿Cierto? Con su respectivo makefile Entonces, obviamente no me van a mandar el main.cpp aquí Pues porque ya me lo mandaban en el primer comprimido Entonces aquí solo me mandan el ejecutable ¿Cierto? Con el respectivo makefile Hasta ahí está claro muchachos Van tres archivos comprimidos Y obviamente el cuarto entregable es el mismo de siempre Un documentico donde me expliquen ¿Qué hicieron? O sea, ¿Cómo hicieron? ¿Qué paso siguieron? Y donde me digan cómo funciona el programa Para yo poderlo ejecutar y usar ¿Cierto? Nunca se les olvide los aspectos a tener en cuenta Todos los archivos fuentes deben ser propios y documentados Ojo que yo bajo puntuación porque no estén documentados Obviamente el ejecutable principal se debe crear a través de las librerías ¿Cierto? Pues o si no, no tendría ninguna función No tendría ningún sentido que yo lo cree A la vieja forma Pues porque el ejercicio es con librerías Recuerden lo que les he venido diciendo Recuerden que este código lo pueden reutilizar para su proyecto final Entonces si ya tienen una idea del proyecto final La pueden enfocar a esto Y ya tendrían algunas librerías creadas Bueno muchachos Miren que les estoy dejando muy claro todo para que no me pregunten después O me digan Profe es que usted solo deja subir cuatro archivos Y estos son un montón de archivos Miren que les estoy diciendo la forma de como me lo entregan Son tres comprimidos y un documento Y ahí dice como ¿Queda claro muchachos? Obviamente reitero Si el programa anterior estaba malo Pues hay que arreglarlo ¿Cierto? Si estaba incompleto Pues hay que completarlo Que si no, no nos va a servir Entonces para el que hizo bien la tarea Va a ser demasiado fácil este archivo Porque no es sino redistribuir y ya Tienen diez días para hacerlo El lunes El lunes a más tardar Les califico el anterior Para que sepan cuáles son los errores ¿Cierto? Para que lo tengan en cuenta entonces muchachos ¿Tienen alguna duda? Bueno muchachos Si no tienen ninguna otra duda Terminamos por hoy Gracias a ustedes Gracias 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 Gracias